Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, me da mucho gusto saludarte. El pasado 6 de agosto, varios medios chinos, incluidos CCTV, compilaron y publicaron un informe que muestra las actualizaciones de HarmonyOS, y se ha comprobado que ha superado el récord de 50 millones de smartphones instalados. Estos nuevos datos aparecieron después de que el de Huawei Consumer Business Group Yuchendong anunciara 40 millones de smartphones que recibieron HarmonyOS en la conferencia de lanzamiento de la serie P50 el 29 de julio. También se informó que alrededor de 8 usuarios de smartphones Huawei están instalando HarmonyOS en sus dispositivos cada segundo en China. Los 50 millones de descargas son seguramente un hito para cualquier sistema operativo. De acuerdo a los datos, Microsoft y Apple siguen ocupando las principales posiciones en el mercado de sistemas operativos informáticos. Por otro lado, Android y iOS tienen el liderazgo principal en el mercado mundial de smartphones. El informe también cita a expertos de la industria que sugieren que la clave para construir el nuevo sistema operativo es construir un ecosistema de sistema que sea realmente atractivo para los usuarios. HarmonyOS 2.0 se lanzó el 2 de julio de 2021. Desde entonces, con este nuevo sistema operativo, se completaron 10 millones de instalaciones en menos de una semana. Después, 18 millones de instalaciones en 15 días. El 8 de julio, el fabricante de tecnología chino confirmó oficialmente que la instalación de HarmonyOS había superado los 30 millones. Y de esta forma, la instalación de HarmonyOS en China continental se ha confirmado este 9 de agosto que supera los 50 millones de smartphones. Un verdadero hito en los sistemas operativos. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis dos canales en YouTube son AaronKiaiDeNuevo y AaronQHDN. En Instagram me encuentras como AaronTechno. Actualmente Huawei está implementando HarmonyOS 2.0 para muchos modelos disponibles en China continental. Para los usuarios globales, aún ejecutamos EMUI en sus diferentes versiones, ya sea 11, 10 o incluso algunos de modelos antiguos que ejecutan EMUI 8. A todos estos smartphones, lo sabes porque te lo he informado en los últimos videos, Huawei ha liberado diferentes versiones de actualización, empezado a mover el software de los diferentes modelos, para de esta forma poder adoptar HarmonyOS en el momento que sea disponible de manera global lo más pronto posible. Los smartphones que han sufrido cambios en su versión de EMUI son los siguientes, y te doy un breve resumen de lo que va de este mes de agosto. El primero de agosto, el Huawei Nova 5T recibió dos parches de seguridad en la actualización de software. Estas últimas mejoran la seguridad y virindan una mejor estabilización al sistema. El 2 de agosto llegó la actualización de seguridad del mes de junio 2021 a dispositivos de la serie Mate 20 Lite que ejecutan EMUI 10. Huawei expandió la pantalla y la actualización de sistema para la serie Watch 3. Esta actualización se lanzó para usuarios globales y para usuarios en China continental. La serie P40, con versión EMUI 11 en el mercado global, comenzó a recibir la mejora de seguridad de junio de 2021. El Huawei P9 y P9 Plus, con 5 años de antigüedad en el mercado, han recibido una nueva actualización de software y este firmware crea algunas aplicaciones recientemente agregadas, optimizaciona las funciones de búsqueda inteligente y brinda, por supuesto, más estabilidad al sistema. El 3 de agosto, el Y6P obtiene una nueva actualización de software basada en EMUI, que trae el parche de seguridad de junio de 2021. También hay una nueva actualización de software que se implementa para las aplicaciones recientemente agregadas para el modelo P10 Lite y optimiza la función inteligente junto a la mejora de seguridad general del sistema. El 4 de agosto, la MatePad Pro de 10.8 pulgadas recibe las mejoras de seguridad de junio de 2021 en todo el mercado global. El 5 de agosto, llega el parche de seguridad junio de 2021 para la MatePad T8 con EMUI 10.1, incorporando mejoras en seguridad y agregando nuevas funciones. El 7 de agosto, el Honor Play 3 y Play 3e, que ejecutan EMUI 9.1, han obtenido el parche de seguridad de junio de 2021. Y para este 9 de agosto, se implementa la última actualización de software para el smartphone P30 Lite New Edition, incorporando el parche de seguridad junio de 2021 para estabilizar el sistema. Posteriormente, llegó la actualización de seguridad 2021 para el Enjoy 20 SE. Este paquete de software incluye mejoras en rendimiento y aporta estabilización al sistema. También se ha implementado una nueva actualización de software para los smartphones de alta gama P40, Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, que comenzó a desplegarse esta actualización inicialmente en Europa, incorporando el parche de seguridad de 2021 para mejorar, obviamente, la seguridad del sistema. Y los usuarios del Huawei Y9 Prime 2019, que ejecuta EMUI 10, están recibiendo la actualización de software con algunas aplicaciones recientemente agregadas, como Pital Search, Books, Pital Maps, Game Center y Members Center. Además, también integra el parche de seguridad de junio de 2021. Esto es, todas las actualizaciones que han sufrido los diferentes smartphones de Huawei y Honor, así como Nova, en las diferentes versiones de EMUI que ejecutan los diferentes dispositivos en este mes de agosto o lo que va de este mes de agosto. Huawei ha iniciado el quinto lote de reclutamiento para actualizar a Armonios. Por supuesto, beta interna. Armonios 2.0 ahora estará disponible para el Huawei Enjoy 10, Enjoy 10 Plus, Honor 9X, 9X Pro y otros dispositivos de Honor. El programa beta también incluye dispositivos de la serie Honor 10 y Honor B10. De acuerdo a la información oficial, el quinto lote de reclutamiento beta de Armonios 2.0 durará hasta el 16 de agosto. Hay un total de 2.000 personas autorizadas para recibir esta prueba beta de Armonios. El viernes pasado, Huawei publicó un informe de ingresos correspondiente al primer semestre de 2021. Este informe muestra que la compañía ha tenido ingresos por ventas de 320.4 mil millones de dólares, es decir, 49 mil.4 millones de dólares. El margen de beneficios netos del fabricante chino es de 9.8%, aunque se trata de una caída del 29.43% en ingresos. La empresa insiste en que los resultados operativos generales están en línea con sus expectativas. Entre las tres principales empresas de Huawei, los ingresos comerciales de los operadores son de 21.100 millones de dólares. Los ingresos de las empresas corporativas corresponden a 6.600 millones de dólares. Y los ingresos de las empresas de consumo corresponden a 20.900 millones de dólares. Al comparar estos resultados con el año pasado, el negocio empresarial de Huawei tiene aumento interanual de 18%. Por supuesto que el descenso más grave es en el negocio de los smartphones. En la primera mitad del año, el negocio de consumo de Huawei logró ingresos por 20.9 mil millones de dólares, una disminución interanual de 46.95%. Esto, por supuesto, se debe principalmente a la disminución en ventas de los smartphones de Huawei, debido, por supuesto, a la interrupción en la cadena de suministro, y los smartphones de Huawei están totalmente agotados. De hecho, la empresa ya no se encuentra entre los principales cinco fabricantes en el mercado chino. Ante esto, Huawei aclara que no tiene la intención de darse por vencido y aún mantiene los envíos de smartphones de alta gama. La serie P50 recientemente anunciada no es compatible con redes 5G y tuvo que lanzar los smartphones para redes 4G. La serie P50 se presenta en dos versiones de procesador, el Snapdragon 888 y el Kirin 9000. Desafortunadamente, ninguno de estos smartphones para la mercadotecnia es compatible para redes 5G, y solo son compatibles para redes 4G. El impacto de esta situación ya se está mostrando en el mercado. Posterior al lanzamiento de la serie P50, los modelos antiguos de Huawei permiten conectividad para redes 5G, como la serie Mate 30 y Mate 40, han visto un aumento en sus precios. Esto se debe que a la visión o concepto de los usuarios, los modelos antiguos 5G son más eficientes que los smartphones 4G. Este problema no es fácil de resolver, pero no es imposible de eludir y las restricciones de Estados Unidos para las redes 5G. Según el último informe, Huawei va a resolver la conectividad para redes 5G en este 2022, ya que ya tiene el procesador RF para redes 5G totalmente chino. El director ejecutivo de la empresa de consumo de Huawei, Yu Chengdong, declaró que las cuatro rondas de sanciones norteamericanas es lo que ha restringido que los smartphones de Huawei puedan ser lanzados para redes 5G, y como resultado solamente pueden presentarlos con conectividad para redes 4G. Con el respecto al desarrollo de negocios de los smartphones de Huawei en marzo de este año, el presidente rotativo de Huawei, Hu Hoku, dijo que desde el punto de vista del año pasado, el negocio de los smartphones de Huawei se ha visto realmente afectado, a juzgar por este año debido a la situación de un suministro poco claro. Es difícil predecir los cambios en los negocios de los smartphones. Sin embargo, los modelos de alta gama de Huawei se seguirán lanzando cada año según su fecha programada. Hu Hoku afirmó que en los próximos años los smartphones de Huawei volverán a liderar todo el mercado de los smartphones, y yo no tengo absolutamente ninguna duda de este hecho. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like. Mis dos canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo y AarónQHDN. En Instagram me encuentras como Aarón Tecno. Gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!